Sí, lista unidad, número 5, letra roja, quien encabeza para delegado nacional es el señor Martín Arjol, para presidente de partido provincial el señor Pablo Argarañarás, para nuestro convencional representando Iguazú en la provincia el señor Pili Morel, y quien le habla nuevamente para candidato a presidente. Bueno, muy bien, una experiencia que usted ya le ha pasado, ¿y por qué quiere retomar a la presidenta? Bueno, acá ocurre algo muy importante que se va a ver reflejado el domingo, que hay un partido grande de nuevo, por eso tenemos competencia. Tenemos otra lista, quien encabeza los jóvenes, quienes se fueron involucrando en aquellos años que volvíamos a renacer el partido a partir del año 2011, 2012. Entonces hoy tenemos dos grupos grandes, y quiero retomar la presidencia para empezar a trabajar como alternativa para el 2023. Para que el radicalismo vuelva a ser el protagonista en las elecciones del año que viene, con candidatos a intendentes fuertes, para volver a tener concejales fuertes, con personalidad que defiendan al pueblo, y sobre todo para trabajar en conjunto con los afiliados, con los independientes, y cerrar esa grieta política que hoy tenemos en Iguazú, que siempre andamos buscando el culpable a los problemas que tenemos. Por supuesto que hubo culpables años anteriores, o gente irresponsable, pero creo que tenemos que tomar de una vez por todas la decisión, y en ciertas cuestiones, como nos afecta día a día, tenemos que trabajar en conjunto. Por eso es importantísimo un partido fuerte. Aquí, después del domingo 24, que se va a votar en la escuela 4-12, más conocida como el Rotary, van a salir dos grupos fortalecidos. Seguramente van a ser dos listas también para el 2023, y la idea es trabajar en conjunto, y con los protagonistas nuevos que se vienen para el Frente, juntos por el cambio del año que viene. Y con concejales, con gente que represente, con gente que participe, buscar soluciones en conjunto con todo el arco político de Iguazú. Por eso es mi idea de volver a la presidencia del partido, para empezar a ordenar de nuevo y participar con la gente.